Esto va a ser a la final, el boss, ¿lo ves patejo? ¿Y la chela? No, ya no participe. Oh, a ganarles a todos. Dice Ricardo, si se escucha, ya empezó la pelea de Yoyo, dice, se escucha mucho el combi, un poco tu voz, está pendejo. La verdad, escucha Mario, dice, Daribá, ¿por qué perdiste? Ya se salieron las bombas. Sí, se escucha, güey, se escucha perfecto, pero es pachico, Sergio Medina, no lo sé, pachico, perro, ya es de, Ricardo Salinas, ya Mario es de loser. Dice Felipe Ferra, si se escucha bien, se escucha la voz de una niña, esa mamá, esa la verga, Ferra. Dice, Sergio Medina, no se ve la cámara. Se ve la cámara, ese tío. Que perra, andas con todo, eh. Esta pelea de Yoyo, la verdad, no es muy fácil. Oscar David, no está mostrando mucho su potencial, en realidad, nunca le he visto mucho. David Lava, dice, se ve y escucha perfecto, gracias. Esperemos que Oscar David pueda afrontar más su nivel, y poder sacar lo que estuvo mostrando. Que en realidad es la primera vez que lo veo jugar, no sé cómo juegue, pero... Ese Pablo Rodríguez, la cámara. Ya está arreglada la cámara, no lo sé, Dios. Oh, señores, Yoyo se va con tres monos. Galo, Yoyo, sí. Dice el Ranchuque, quien está hablando, identifícate. Me llamo Oscar, también. Soy un plata, también voy a jugar. Dice Azul Celeste, y yo viendo Titanic. Ja, ja, ja. Dice Ricardo Salinas, no mames, con uno. Dice Lobo Fernández, habla más fuerte. Es que esa es mi voz, ¿ves? Yoyo va a ganar eso muy fácil. Dice Felipe Ferra, se escucha y se ve bien, según la señora de Azul. Es un vato, Ferra, ya. Nada, hasta todas tus tonterías. Dice Luz Rojas, quiero jugar. Cuando gustes. Dice Yoyo es dorado, fácil se la tiene que llevar. Sergio, venida. Hay más contrincantes fuertes. Como por ejemplo yo. Se no al nivel, pero Mario le puede ganar. Azul Celeste y Ja, ja, te pasa. Dice Razz, yuque, ¿cuál es tu alias? ¿Cuál es tu alias, Oscar? Oscar, no tengo otro. Me como, en vez de me como Kurosaki. Dice Nelson, Balsalares, ¿dónde es el juego? Es en Brooklyn, New York. Dice Razz, yuque, ja, ja, ja. Eeeh, Sergio, venida. Otenami, haikento, yucoo ka. Eeeh, Jeff Suns se unió, 3-27. Acaba de unir, muchas gracias por unirte. Este, varios, se fue al user, sabe, no está eliminado. Le queda una, una más. ¿Vas a guardar eso o no? Chaka, ¿no va a llegar o qué pedo? Ok, para informarles que Chaka no va a llegar. Luis Rojas, se suscribió, gracias. Eeeh, Raul, yo que Oscar, ¿a qué hora llegará Chaka? Chaka no va a venir. Saludos, Axel, es, va, saludos, de Nueva York. Luego, ¿verdad? ¿Ese es 3 de 2? Ah, claro. Es 2 de 3. Me parece que Yoyo va a ganar esta. Es fácil, Yoyo. Dice Felipe Ferra, pinche, vos sosotas japonesas. Arigato, gozaimasta. Dice Raul, ¿se rajó el Chaka o qué pedo, güey? Se rajó, güey, la nena se rajó. De por sí es maricona ese güey. 2, Adam.